Venía en mi moto y traía mi casco, mis guantes, mi chamarra. Me arrojó en contra del barandal, en donde mi pierna fue machucada. ¡Parseros! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su amigo Rossetti. Pues el día de hoy vamos a entrevistar a nuestro amigo, a nuestro hermano Bernardo. Imagínense ustedes yendo a la calle, a la tienda, y que del día a la noche tu vida cambie 180 grados. Especialmente en un accidente trágico. Me contabas hace ratito que este accidente que tuviste pasó hace cuatro años, ¿verdad, Bernardo? Así es. Mira, lo que pasó fue que fue un fin de semana, fue un viernes, 21 de diciembre del año 2018. Yo llegué de trabajar a mi casa. Tuvo que haber sido una tarde bonita, asoleada. De alguna manera no había lluvia. Me encanta, me encantaba andar en motocicleta. Dejé mi carro, agarré mi motocicleta y fui a hacer compras para Navidad. Era el 21 de diciembre, era viernes. Ya en el fin de semana llegaba Navidad. Básicamente quise aprovechar el tiempo de esa manera, como cualquier otro ser humano. Fui a hacer unas compras para un poco al sur de donde yo vivo. Y en el camino de regreso venía mi moto. Cuando adelante de nosotros hizo tráfico en el freeway. Y yo iba en la línea del carpool como motocicleta, motocicleta que paseaba. Y un carro que, por no querer detenerse en el tráfico, se cambió de línea del tráfico regular. Y resultó arrojándome en contra del barandal, del freeway. Donde mi pierna fue impactada. Y también mi brazo fue perdido. No sabemos de qué manera, pero perdí mi brazo en el vuelo. Ahora esto, cuando yo iba en el aire. Un carro que iba a 60 millas, también asumo en la dirección opuesta. Y yo 60 millas hacia el norte. Donde voy a este punto es que el tiempo es bien limitado. Y bien preciso. En ese momento que va mi cuerpo volando en el aire. La novia del chofer que venía hacia el sur. Le dice, párate porque miré a un cuerpo volando. En ese momento, el tiempo medido. Dice el novio. Le compartió después, como testimonio. Que si su novia le hubiera compartido dos segundos después que se parara. No hubiera habido en donde se parara. Porque había barreras a lo largo por una milla en el freeway. No se hubiera podido parar. Donde voy con esto es cruzar el tiempo de la tensión. Llega este muchacho a donde me se para. Llega donde me encontró. Y me comparte que yo no estaba respirando. Verdad, ya no tenía mi brazo. Mi pierna estaba machucada. Y estaba sangrando. Mi estómago se me abrió. La altura del pecho hasta el ombligo. Y mis intestinos se salieron. Quedaron dañados gravemente. En ese momento, pues yo ya estaba inconsciente. Llegó esta persona, Michael White. Trabajaba en un emergency room, en un cuarto de emergencias, en un hospital. Sabiendo dignamente qué hacer con esta persona. Con ese cuerpo lastimado de la manera que estaba. Me dice, revisé tu pulso. Tenías pulso, pero no estabas respirando. ¿Por cuánto tiempo pude haber durado, hermanos? Ahí tirado. Inconsciente. Sin respirar. Fue la primera chance de vida. Muestra de que me ocupaba mi creador. Me ocupaba vivo. Dicho y hecho, me quitó el casco. Me dice el muchacho, te di CPR. De alguna manera, me arregló mis quijadas. Y se escuché como dice ese sorbido de aire fuerte. Sorbiste mucho aire. Entonces, mire que querías vivir. Te atendí. Te puse un torniquete en tu brazo. Pierna. Y la persona que iba con él. No pudo tolerar la escena de un cuerpo así de dañado. Entró en shock. Y no pudo seguir ayudando. Coincidencialmente. Desde la perspectiva humana. Para mí es un milagro. Pasaron otros dos doctores. Otra enfermera y otro doctor. Y se pararon en la escena a poder auxiliar en la escena. Para poner mi cuerpo, después de que me pusieron los torniquetes, me llenaron de gasas que traían ellos mismos en sus primeros auxilios. Me protegieron, me cubrieron, me cubrieron, me pusieron una chamara de ellos, me cubrieron para darme calor porque estaba frío. Esto fue aproximadamente a las cuatro de la tarde, aquí a la hora de Cielo, en un invierno. Estaba frío. A pesar de que no estaba lloviendo, era frío. Me cubrieron y me pusieron en la ambulancia. Para cuando este equipo que se paró a auxiliarme, para el momento que llegó la ambulancia, el momento que pusieron mi cuerpo en la ambulancia, entre ellos sus comentarios fue, nosotros hicimos lo que nos correspondía, pero no creemos que va a llegar al hospital por lo serio de las lastimadoras que tenía. Dicho y hecho, la ambulancia estaba en el debate si venía un helicóptero a recogerme o llegó una ambulancia por tierra a recogerme y llevarme al hospital Harborview, con el cual estoy enteramente agradecido, muy agradecido de que hayan hecho lo posible por salvar mi vida. Llegando al hospital del Harborview, a la doctora que iba conmigo en la ambulancia, prepara mi cuerpo con las conexiones que ocupan, de qué manera, para que me reciban de la manera que ocupan recibirme en el Harborview. Esta doctora coincidencialmente estaba de ruta, rotándose, y le tocó en Federal Way ese día servir. Y de ahí me llevaron, abriendo las ambulancias, las puertas de la ambulancia, llegando al hospital. Ciertamente les gritan que me vengo muriendo, que no traigo sangre, que me va a dar un parro al corazón, porque ya no tenía mi sistema, ya no tenía sangre. Fue tanta la pérdida de sangre que en el accidente, básicamente. Exacto, mi sistema ya no tenía sangre. Y les grita la doctora, le va a dar un ataque al corazón. Dicho y hecho, me bajan, y en cuanto baja mi cuerpo, me muero, me da el ataque al corazón, pero ya están en el hospital. Sí, a lo cual, la doctora que me atendió, que estuvo en el cuidado intensivo, Linda McIntyre, me atendió. Al mirarme muerto después de todas las circunstancias, no brazos, no piernas, sangrando, me pusieron unidades de sangre para resucitarme. Y no resucité. De emergencia al mirar mi cuerpo, como estaba, tomé la decisión de abrir mi pecho. De aquí, a algún lugar en la espalda, para meter su mano a mi corazón. Tocarlo y masajearlo. Y me compartió después la doctora, Lisa. Dice, estos casos, casi no los practicamos. En caso de emergencia, porque casi nunca funcionan. Dice, y tú no fuiste la excepción. Te dice, te masajeé tu corazón para que si vivieras, y no siguiste, y no siguiste muerto. Dice, entonces, de allí, me repide, me dice la doctora, y de ratito, empezamos a escuchar. Que las máquinas empezaron a dar signos de vida, que tu corazón empezó a palpitar por sí solo. Esa, hermanos, esa es la gracia de Dios. El milagro que quiero compartir contigo. Para que consideres cuánto nos ama y cuánto nos cuida. Nuestro Padre Celestial. Empezó mi corazón a palpitar. Entonces la doctora se vuelve a acomodar su bata, sus guantes, qué sé yo. Y dice, entonces, quiere vivir, tenemos trabajo. Una pregunta, Bernardo. Probablemente las personas cuando van a resucitarlos y eso, les ponen los, 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 ¿cómo se llama? La maquinita que le ponen en el pecho, ya ves que lo reviven, como electricidad. Electroshock. Ajá. Pero a ti, en tu caso, tu cuerpo no, ya estaba muy, muy dañado, no usaron esa opción, ¿verdad? Las circunstancias es que tenía mi pecho abierto. Sí, entonces no fue. Y si me hubieran hecho venta en las tripas para todos lados, me imagino yo. Bueno, entonces, la única opción que te encontró fue abrir mi pecho. Como los tiempos de antes. Abrí mi pecho y me masajeé el corazón para poder hacerlo. Wow. Entonces, ciertamente son preguntas claves quizás el poder explicar, el poder entender cómo es que pasó ese milagro. Después de que mi corazón empezó a palpitar, empieza el proceso de recuperación, haciendo hincapié que mi esposa que estuvo conmigo recibió una llamada y llegó lo más pronto posible, ciertamente, al hospital. A donde le estuvieron diciendo por mes y medio que no había esperanzas para que yo estuviera vivo. De la manera que estaba dañado, mi cuerpo, mis intestinos, más prioritariamente, no había esperanzas de vida y no les explicaban cómo es que estaba yo vivo, con tantas lastimaduras. Ante la ciencia, un reto, ciertamente, ante Dios, nada es imposible. Él y una persona me compartió de corazón también que el corazón mío, el coraje, quizás la determinación de seguir luchando por la vida, es lo que me tiene aquí compartiendo ese testimonio contigo. Sin esperanzas, porque le decían diario, todas las mañanas, en una junta alrededor de 10, 12 doctores que asistían para ver de qué manera me podían asistir cada especialista en cada rama, que no había esperanzas de vida. Tristemente comparto esta experiencia porque para mi esposa estar escuchando esto de vivo a vos, en presencia, solamente la unción de Dios pudo haberla sacado adelante, a seguir teniendo fe, esperanza, para seguir soportando estas circunstancias diarias. Todos los días estuvo mi esposa conmigo acompañándome, dándome cuidado, dándome atención. En mes y medio estuve en cuidado intensivo, de lo cual toda mi memoria se me borró. No recuerdo, son muy poquitas cosas que recuerdo del noveno piso. Dicho esto, después, en el proceso de recuperación, me dijeron que mi hígado estaba lastimado por las heridas, mis riñones estaban expuestos a colapsar, y después de los riñones, los pulmones iban a ser inundados, iba a recibir la enfermedad, iba a dejar de respirar, en mi cuerpo iba a recibir tanta presión que mis ojos iban a agotar, y no había esperanzas de vida. Por todas las circunstancias de la experiencia, de la ciencia, de los doctores, de la medicina, estar implementada con experiencia en mi experiencia, por eso compartían eso, que no había esperanzas de vida. En el proceso de vida, me bajaron dos veces, me habían bajado dos veces, queriéndome encerrar mi intestino en ese mes y medio, y mi estómago, por la razón que sea, no lograban cerrarlo. Me hacían intervenciones de acuerdo a como mi cuerpo toleraba, porque me podía haber muerto. Pude haberme resistido alguna cirugía. Recibí más de 32 cirugías en el cuerpo, para poder estarte compartiendo esto. Y me intervenían de acuerdo a la capacidad que mi cuerpo resistiera, antes de poderse volver a morir. Una de las cruciales fue cuando decidieron cerrar mi estómago, para ver, tomar el riesgo de que no quedara una infección adentro, y una vez cerrándome, ya no voy a no poder hacer nada. Quizás era el paso más peligroso, donde pude haberme muerto definitivamente con una infección dentro, causara enfermedad, y no la podían analizar, no la podían rescatar. Me iba a morir una vez que me cerraran. Dicho esto, pasó este milagro, en donde dos veces ya me habían bajado para cerrar mi estómago. Mi esposa, ese día que le dicen los doctores que no saben qué hacer. Dentro de las opciones que había, era poder ponerme piel artificial, una mesh, una malla, para completar la piel que faltaba. Y mi esposa hace una oración, una vez más. Aparte de todas las que había estado haciendo. En donde le pide a Dios que se acuerde de mí. Que tenemos, somos servidores, que somos personas de fe. Que si había algún mérito por el cual yo hubiera hecho y me mereciera un auxilio de él, este era el momento cuando merecía a él, sin estar él presentemente aquí, en cuerpo corporal, pero que podía enviar su santo espíritu para que se manifestara. Por tercera vez, me bajan al quirófano, y el doctor, después de que me bajaron, llega al piso donde estaba mi esposo esperando, se encuentran, y el doctor viene con una sombra y dice, en esta ocasión, en lugar de venir frustrado en las otras ocasiones, le dice, Rocío, ¿pudimos cerrar a tu esposo? Con su propia piel. No sabemos qué fue lo que pasó de la noche a la mañana, de ayer a hoy qué fue lo que pasó. Y volteó a nuestro cuarto, en el hospital, en donde estábamos, y miró una imagen del Señor de la Divina Misericordia, en la pared que teníamos, y apunta a uno de los doctores. Él, él fue quien les hizo un milagro a ustedes, porque lo cerramos con su propia piel, de regreso. Y primeramente, Dios, todo va a estar bien. Esperemos que todo esté bien internamente, para que no dé más complicaciones con infecciones. Entonces, por fe, yo puedo compartir eso ampliamente. Dentro de lo que no recuerdo, yo, mi esposa, si se acuerda, estuvo consciente todo el tiempo, y le compartí a ella y a mi madre, que había visto, que había tenido una visión, en donde había visto el rostro de Jesús, y me había compartido, que esta era una prueba, que íbamos a pasar. Era una prueba de paz y paciencia, pero que le íbamos a pasar, aprendiendo a ser paciente. Y es una prueba en general, no sólo para mí, para ti que estás viendo, qué tan impaciente eres, ahí donde tú vías, en tu ámbito, en tu vida normal. Yo he estado aprendiendo bastante a ser paciente, con mis pasos, con mis movimientos, cada uno de ellos, tener mucho cuidado de no caer, con una prótesis, en donde no es humana, no tiene sensibilidad, no tiene flexibilidad, no tiene ajustes de nivel, es como un palo, hasta cierto punto. Estoy muy bendecido de tenerla, sólo que tienes tu cuerpo, valóralo, cuídalo, respétalo, y dale honra y gloria a Dios, porque cada una de tus células, están determinando tu salud, están determinando, el estilo de vida que quieres llevar, valóralo. Dado esto, después de tres meses, pasados tres meses, yo salí del hospital, llego a mi casa, un día antes del cumpleaños de mi niña, mi niña tenía ocho años, a celebrar su cumpleaños en casa, con parte de su padre de regreso, más que nada lastimado, más que amputado, muy dolido, entre todo el dolor, a celebrar, la primera celebración, de valorar, de estar vivo, de poder ofrecerle medio abrazo, a quienes quieran aceptarlo, a quienes quieran tomarlo, por el momento, creo que es todo, para compartir, el testimonio de vida, que Dios ha hecho en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.